O rayadas, ¿no? Eran floggers y decían, ¡rayen el muro! ¡Ráyanme el muro! Pero mira, creo... O sea, seguro hay parte de la secta de Ori Crazy que nació en Metroflop. Pero en cuanto abrieron los grupos de Facebook... Empiezan a surgir como este tipo de grupos distintos. Porque era como... Grupo holístico. Gente que le gusta, no sé, que creen las brujas y la madre. No sé lo que sea. Pero por alguna razón, como... Los murrillos de secundaria empezaron a tomar la cuestión del Dori Crazy un poco más en serio de lo que ya es. Que el Dori Crazy... ¿Te acuerdas cuando lo estábamos ahí como rastrando? ¿Dónde nace, tú te acuerdas? El... Ah, de la niña, ¿no? Del video. Exacto, de la niña que lo muerde y que está comiendo unos doritos. Ajá. Es como un detonador ahí porque... Ah, no, sí, ella es como la imagen principal de la secta de Dori Crazy, ¿no? Y después mutó al nene, ¿no? Al nene, exacto. Y luego después mutó al barrio Oye que te pasa. Ajá. Y el barrio Oye que te pasa mutó a la legión Hulk, yo creo. La secta... Ah, no, a la secta de la grasa primero. Uh-huh. Secta científica, secta de la grasa. Y luego a la legión Hulk. Y luego ya no sé cómo se llaman ahora. Pero... El... Lo que sí generó un chingo, el... El... El de la secta de Dori Crazy fue el lenguaje de Oye que te pasa. Ajá, ajá. El meme de Oye que te pasa. Salió Oye Chiavo. Y luego cuál era la otra que más se decía. Oye que es abrozo. Oye pero que es abrozo. Oye pero que es abrozo. Ajá, ajá, ajá. Y luego... Se llaman unos momazos, ¿no? Ahí surge el movimiento del... Del... Del meme que todavía no se apodan... No se llamaba Momazo. Ajá, ajá. Hasta eso fue un show después. Pero... Eh... También es el renacimiento del show de dinosaurios, güey. Ajá. Y el meme de Peña Nieto con el bebé consentido. Ajá, ajá. Que aparte Dinosaurios es una serie que tenía como dos temporadas, ¿no? No, no. Creo que no eran tantas. O sea, como capítulos. Sí, es nada. Es algo que pasó en los noventas que ni siquiera la gente de los noventas se acuerda que pasó. Ah. Súper poquitas personas. Pero... Qué bueno que sucedió. Estas comunidades en Facebook. Eso es. Qué bueno. Ahorita tiré la pregunta ahí en el Facebook Live. Y digo, servirá mucho ahorita para el episodio que es... ¿Qué recomendaciones tú le das a la gente para ser famoso hoy en las redes sociales? Porque es muy abierta la pregunta obviamente. Pero hoy creo que más que nunca es donde más tenemos que machetearle, ¿no? O sea, meterte al social media que es Facebook, Instagram. Todo eso que decíamos hace ratito que es las propiedades que tiene Facebook. Sí, sí, sí. Porque ya como dices... Bueno, igual uno piensa en Facebook la página, pero no. Es la gran compañía. Facebook es una competencia directa de Google y de Amazon con respecto a todas las capacidades que tiene. Pero como platicamos, las redes sociales están mucho más allá de Facebook y Twitter e Instagram. Hay muchas cosas. Pero sí, en todas, básicamente hay tres cosas muy fundamentales. La primera es conocer tu plataforma. Es decir, saber cómo se usa Facebook de pe a pa. Por ejemplo, Facebook tiene... Hay unos cursos muy buenos que se llaman Blueprint, Facebook Blueprint, que lo pueden buscar. Y pueden conocer de muchísimos servicios que ofrece Facebook para levantar tu marca o tu proyecto de música o tu proyecto de cine o lo que sea. Entonces, conocer las plataformas. Dos, conocer a la audiencia. Es decir, saber si el público que te sigue tiene 18 o 48 años y saber más o menos qué le gusta. Supongo que Fernando Delgadillo tiene un grupo más... Sí, más señorial. Más señorial, ¿no? De vino y queso y... Y no sé, Yuya y su público pues obviamente puro chamoy y no sé, y Dory Crazies, ¿no? Que vi que Yuya hace poco sacó... El otro día fui al súper, una de esas cosas. Y ahí está una línea de shampoo de Yuya ya, así... No. Pero así, cientos de botellas, ¿sabes? Oye, es otro nivel, ¿eh? Sí, es otro nivel de fama del internet. Sí, de las redes al shampoo, güey. Sí, sí, sí. Los días del cabello. Bueno, esa es... Y la última es la originalidad, que es justo... O sea, Yuya es un personaje muy pulido por ella. Y nadie más puede ser Yuya. O sea, al momento de entrar al juego de la atención del público en internet, pues sí es muy necesario que seas algo que se distingue entre todo. Que sea tu contenido, que sea algo original, que sea real. Que sea algo con lo que el usuario se pueda relacionar y sentir compatible, ¿no? Que el ser original, ¿tú cómo lo defines? El ser original, yo lo defino en algo muy sencillo, en esta comparación. Hay gente que lo hacía por el Vine, que ahora lo hace por la selfie. Es decir, lleva el tomarse una selfie a niveles de viajar a la punta más grande de un cañón para... Que eso no... Que eso obviamente sí está sucediendo, pero no es real. El chiste es llevar una narrativa en redes sociales de cosas que sí estés haciendo, de algo de tu día a día. O sea, de las cosas que le quieres enseñar a la gente, lo que vale la pena, pues pero que seas tú que no estés buscando generar contenido para impresionar, sino que tú mismo seas el producto impresionable. Sí, eso es bien importante, porque como dices, dos yuyas, pues no conviven en un mismo mundo. No, no, no. A mí me queda muy, de ejemplo, disqueras grandes de música electrónica, por ejemplo, que decían, pues yo ¿para qué quiero otro Martin Garrix? O ¿para qué quiero otro Aleso? O así, pues ya están, ¿no? Y todos quieren, ah, yo quiero ser igual a él. ¿Para qué, no? ¿Para qué?